Hay varias personalidades. Y también es cantante, pues ya ves que la vimos en Mentiras. Ajá, sí. Oye, que Oca Giner, que ahorita ya va a acabar, hoy acaba, perdona nuestros pecados en Univision. Ya. Ya la gente que nos ve allá en Los Ángeles, en Las Vegas, en Nueva York, en Florida, en donde nos vean. Sí. Chicago, en Texas. Ya se va a acabar. Ya se acaba hoy. Le ha ido muy bien, una novela exitosa. Y la protagonista dice que fue una telenovela muy desgastante porque era un dramón de esos, de esos dramones donde a los pobres protagonistas no los dejan ni respirar. Lloran todo el tiempo, sufren todo el tiempo. Entonces dice ella que llegaba a casa devastada, devastada, o sea, destrozada emocionalmente. Y al siguiente día la misma dinámica y al siguiente día volver. O sea, eran de esos personajes que no tienen respiro. Como las comedias que están padres porque hay momentos muy divertidos. No, aquí era un dramón. ¿Cómo ves? Pues le afectó. Le afectó, le afectó. Yo tengo un amigo actor que sí, me contaba la misma historia. En una obra de teatro hacía de una persona que estaba amarrado por sus hermanos y que aparte tenía problemas mentales. Y todo el tiempo que duró la obra me contaba que su vida era un infierno, su vida personal. Porque estaba tan metido en el personaje y todo el tiempo tenía que estar agachado y así en cuclillas. Y sobre todo lo mental, lo desgastante de los diálogos. Entonces si les afecta, quieras que no. Porque yo pienso, o sea, ellos aprenden a hacer eso de manera profesional. Los buenos actores, ¿no? Pero el cerebro no se desconecta. No sabe que si es real o que no es real. Exacto. Porque ellos trabajan con una emoción. Ajá. Entonces, pues sí. O sea, un actor que verdaderamente se compromete le puede pasar eso, ¿no? Creo que Luis Gerardo Méndez también cuando hizo el curioso incidente del perro a la medianoche. También vivía infeliz. También fue una etapa muy difícil para él porque era un personaje muy complejo de un chico con Asperger. Sí. Luego es difícil que se deshagan del personaje, ¿no? Sí. Porque pues al siguiente día lo tienen que repetir y al siguiente día igual y entonces... Pues que a los actores, a los de Hollywood, a los grandes actores les ha pasado muy seguido, ¿no? O sea, a Johnny Depp y a todos esos actores que luego se quedan chiflados, ¿no? Sí. Y hay unos que se quedan ya para toda la vida. Por ejemplo, yo... Ay, voy a decir esto. Ay, sí le voy a decir. Yo, por ejemplo, veo a Susana Alexander desde siempre como medio que se quedó en algún personaje, ¿no? Como que esta personalidad tan intensa y como que siento que la adquirió en algún personaje y ya no se le fue. Como esta manera de hablar, esta manera de comportarse. Como desesperada o... Ajá. 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 Gracias.